de las calles de la localidad por la circulación de los alimentadores del SITP que cruzan por una zona donde no deberían cruzar, dice José Mateo. Buenos días, mi nombre es José Mateo Tarraracaro, soy vecino del barrio Fontibón Centro de Bogotá. La calle 18 es la principal vía interna de Fontibón y con la llegada de los alimentadores se están destruyendo las calles y edificaciones que no fueron hechas para este tipo de vehículos. En la calle 18 entre carreras 100 y 106 se evidencia el deterioro continuo de las vías y alcantarillas. Ante esta problemática hemos radicado en la alcaldía varios oficios en diferentes fechas. Este último concopia a la personería, a movilidad y a medios de comunicación. La JAL asignó un presupuesto estimado en 2.400 millones para la reestructuración de la vía, pero movilidad no ha autorizado desde hace dos meses el plan de manejo provisional. Solicitamos un compromiso de la alcaldía menor para que ejecute y coordine el presupuesto con las entidades involucradas. Agradecemos al canal Caracol por darnos la oportunidad de difundir la importancia de esta obra para la comunidad. Para Caracol Noticias, el periodista soy yo. Un abrazo, José. Y desde Santa Rosa de Cabal, esto es Henry Saralda. Estudiantes del colegio Pedro Uribe Mejía denuncian una serie de obras inconclusas que se iniciaron desde el 2017 y hasta el momento no se terminan. Mi nombre es Adrián Herrera, personero en la institución. A finales del año 2017, inició un proyecto a través de la Secretaría de Educación y la Gobernación para construir la otra parte del colegio en que estarían ubicados. Las oficinas, los baños, el restaurante, el laboratorio, la sala de sistemas, ya que en este momento el colegio carece de ellas y solo cuenta con aulas de clase. Hola, mi nombre es José Manuel Valdés, estudiante del grado de la Universidad de Cabal, del colegio Pedro Uribe Mejía. Hace dos años, de manera simbólica, junto con el gobernador, sembramos un árbol de aguacate, que supuestamente, según los frutos que diera el árbol, serían los mismos frutos que nosotros recibiríamos. Hoy, en pleno julio del año 2019, es lo único que hemos recibido. Soy María Fernanda, del grado 11. La ingeniera de la constructora nos prometió que para septiembre del año 2018, esta obra estaría finalizada. Estamos en julio del año 2019 y aún no podemos ver ningún avance. En el municipio de Santa Rosa de Cabal, nosotros no somos el único colegio que presenta este problema. Los estudiantes de la institución agropecuaria Pedro Uribe Mejía exigimos una pronta solución, porque el reportero... Soy yo. Y muy buenos reporteros, por cierto. Y desde Momil, Córdoba, nos hicieron llegar imágenes del vendaval que este fin de semana golpeó a esa población. La fuerza de las lluvias y de los vientos causaron la caída de una gigantesca bonga sobre la vía que comunica a Purísima con Momil. Varios árboles caídos desprendieron los cables de luz, provocando que las poblaciones vecinas quedaran sin luz. Los organismos de socorro tuvieron que dedicar varias horas para dar paso y restablecer las conexiones eléctricas en la zona. Vea, totalmente bloqueada la vía. Ya lo que se ve en el notificio de Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros somos su canal. ¡Gracias!